Y... ¡X! 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 Maestro Tico y los amigos de Karota, Niema y Taja, acabamos de demostrar el uso que hicimos o estamos haciendo del requinto que nos mandó de allá, de su tierra, de Lara. Hoy culminamos un gran concierto de Navidad de Estudiantino con Abba e interpretamos este golpe de Nao con su instrumento. ¡Muchísimas gracias! ¡Saludos a Venezuela! ¡Nahualá! ¡Nahualá!